A tres semanas de que se cumpla una década de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de la lucha de sus padres por encontrarlos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció otorgar recompensas a quien ayude el esclarecimiento del caso antes de que concluya la actual administración. Si nos dan información y encontramos a los jóvenes, el que dé la información va a tener recompensa, protección, nuestro reconocimiento. Entonces estamos dispuestos, y es mi palabra, y tengo las facultades, para otorgar recompensas y ayudar a quienes nos den información. Desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario señaló que mantiene la fe en encontrar a los jóvenes, aunque previamente había aceptado durante la presentación de su último informe de gobierno que el caso Ayotzinapa quedaría como un pendiente de su sexenio. Noticias TVT